A mí, Miami siempre me gustó, tío. O sea, no sé por qué hay gente... A lo mejor es que eras tú que ibas ahí con pocas expectativas, que no te molaba mucho, tal. Pero yo qué sé, es que yo soy un yes man. Es un problema ser un yes man, ¿sabes? Porque a veces pierdes un poco la perspectiva. A medida que soy un tío crítico, que digo, venga ya, relájate, deja tu faceta periodística y el ojo crítico. Pero es verdad, tío, que si no parece que pierdes un poco la perspectiva. Pero Miami mola, circuito urbano, circuito de piloto, de sacar la última décima y en el último momento. Que sí, que es show, que hay un campo de fútbol y todo lo que tú quieras, pero joder. Creo que es un sitio para disfrutar la lucha por la pole, como Arabia, por ejemplo. Y luego, joder, que pasen cosas distintas en pista. Me alegro mucho por Lando Norris, por McLaren, que no ganaba una carrera desde Monza 2021. Qué barbaridad, tío. Y tienen que pasar cosas en pista, tío. Si no, no es divertido. Entonces dices, no, la gente ha ganado Norris por el safety car. Acierta tú con el safety car, ¿no? Es que, claro, tío, hay que estar ahí. O que el safety car acierte contigo. Sí, ¿no? Salía un poco regular, ¿no? Salió cuando le dio la gana, más que nada. Tú eres de esos. No, no, yo expongo lo sucedido. Ahora ya cada uno que haga sus conjeturas. Sí, ¿no? Bueno, yo creo que tampoco es que saliera en mala posición o aposta. Pero bueno, incidió mucho en la carrera. Pero lo que más me gusta es que la pelea que estaban teniendo Piastri y Sainz, esa pelea podía ser por la victoria. Y fue una pelea al límite. Y me encantó Piastri porque creo que es el fin de semana que más le he visto pelear, sacar los codos. Me acuerdo de una carrera suya en Japón, que también sacó mucho los codos, que le quitó la posición Norris. Pero aquí, con la mitad de mejoras y jugándose el que podía ser la primera victoria, hemos visto un Piastri súper agresivo. Este Piastri me gusta. Me gusta. Y mira que si la primera victoria de McLaren, en vez de ser de Norris, es de Piastri, la que sería. Yo creo, yo creo, y empezamos ya en materia, yo creo que se la merecía, se la merecían los dos, se la merecía Verstappen, se la merecía Carlos, incluso Leclerc, se la merecía con ese fin de semana que hace Salvo Libres 1. Pero en clave McLaren, si nos ponemos estrictos, yo creo que se la merecía todavía más Oscar Piastri que Lando Norris. Y os digo por qué. Primero, lleva el coche con la mitad de mejoras que Lando Norris, mejoras que se han demostrado que funcionan. Segundo, hace una salida impresionante, se pone tercero, adelanta en pista increíble a Charles Leclerc, le pega una lijada tiesa, y luego no se le escapa Verstappen. Y hace una carrera perfecta, ¿no? Hace una carrera perfecta que al final es de constancias y el toque con Carlos y tal, pues le hace que no. Pero si nos ponemos estrictamente, se la merecían los dos, pero un poquito más. Oscar Piastri, no sé qué opinas, qué opináis. Aquí gana el que quiera el equipo. Y cuando tienes a dos tíos muy buenos, pues ¿quién gana? Pues el niño bonito de Zac Brown, que es Lando Norris. ¿Sabes? Cuando alguien le coge manía a un piloto, pues yo entiendo que la gente diga, es que Piastri no tiene padrino. Y Lando Norris sí. Es que Ron Dennis era el ojito derecho Lewis Hamilton, y a Alonso le molestaba. Pues es que, tío, hay cosas que la vida depende de que alguien te quiera ayudar. Y si alguien no te quiera ayudar, pues no te va a ayudar. ¿Cuántas veces a ti un jefe de equipo te ha dicho, no, es que yo voy con tu compañero? Y tú, pero tío, pero si estamos los dos trabajando para el equipo, ¿no? Sí, esto pasa. Lo que pasa es que, a ver, el camino de cada uno es el que es. El camino de cada uno en la vida, ¿no? Es el que es. Pero Oscar Piastri es uno de aquellos que tiene que, sus propias adversidades, tiene que ir pasándolas como ha venido pasándolas durante toda su vida. Es campeón de todo, desde la F4 hasta la F2 y todo. Como todo el mundo. Pero hay algunos que les pones alfombra roja. Y en la vida te has encontrado a gente que... Sí, pero por ejemplo Alonso nunca ha tenido alfombra roja y sigue demostrando que es un fenómeno increíble, ¿no? O sea, hay casos. Y yo creo que Oscar Piastri está ante esa oportunidad. O Carlos con Leclerc. No tiene. No lo ha tenido fácil desde el primer día y, sin embargo, lo está demostrando. Charles Leclerc. Charles Leclerc. Alfombra roja. Sí, pero bueno, también ha tenido Mick Schumacher, por ejemplo. En su momento las tuvo. Y mira uno y mira otro. O sea, que al final, ¿no? El camino de cada uno es el que las cartas que te tocan de la baraja. Pero que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Por supuesto. Ni la misma suerte, ni la misma todo. Hay gente que cae de pie. Siempre. Pues ya está. Entonces, aquí en una parrilla de 20 pilotos, cuando analizamos, no analizamos igual. Porque no es lo mismo. Tú dices, Piastri, la mitad del coche nuevo. ¿Te acuerdas cuando ganó Weber y le mandó el recado al equipo? No está mal para el número 2 del equipo. Zasca. Para un segundo piloto, sí. ¿Qué pasó? Pues al final le dijeron, nada, si es que, ¿sabes qué? Que incluso puede que tengas razón. Pero es que no te vamos a apoyar. Y así de duro es. Eso pasa en todas partes. Mucha gente. Pero en el caso de Oscar Piastri, fíjate, a mí ha habido, y lo he comentado aquí con vosotros, ha habido un par de momentos que a mí no me han gustado y es cuando, dos o tres, que lo obligan a Oscar a dar la posición a Lando Norris. Yo entiendo, tío. Es un poco el caso de Lando en McLaren, es el caso de Leclerc en Ferrari, salvando un poco las diferencias. Sí, cien por cien. Pero es el caso, ¿verdad? Y al final, tú le ves a Zac Brown, yo le pregunté, tuve esa suerte, ¿no? De justo acabar la carrera y ganar. Le hice la entrevista ahí en Miami. Estaba contento, tío. Era como un padre feliz, era un padre orgulloso. También lo hubiera sido si ganó Oscar Piastri. Y Andrés Tela también. Pero es que encima es su producto, es el producto, ¿sabes? Por eso te digo que cuando tú naces y vas con una marca, pues dices, joder, somos la imagen de ellos, ¿no? Y yo creo que cuando tú representas a un equipo, a una tele, a lo que sea, y creces con ello, todo el mundo se siente tan orgulloso, ¿no? Que todo encaja. Y por eso es inevitable que McLaren apoye a Norris. Entonces, ¿qué es justo o no es justo? Me encantaría que Piastri tuviera oportunidades. Pero por eso, ¿no? Yo creo que le vimos demasiado, no sé si demasiado agresivo, pero sabiendo que decía, este finde lo tengo que demostrar. Tengo que demostrarlo porque me la han dado en la cara, mancha. O a lo mejor se ha dado cuenta él, me han dicho, es que soy tan número dos, no es que sea número uno y medio. Es que soy dos setenta y cinco. Y lo ha visto claro, ¿no? Y cuando llegan mejoras a un coche y se ven, pues es que... No es la primera vez que pasa, tampoco, su coche. Es habitual. Y si sigue así, no va a pasar. Pero es que Norris, es que Norris tenía un ritmazo, ¿eh? Es que cuando Norris se pone a tirar, cuando Norris se pone a tirar, que tiene en pista libre Carlos, que está marcando sus mejores tiempos porque Leclerc ha parado, y Norris está marcando sus mejores tiempos antes de hacer esa parada que luego es cuando sale el safety, ese momento de carrera, bueno, es alucinante. Carlos rodando una, dos, cuatro décimas más rápido que lo había hecho Leclerc, demostrando y diciendo, ¿veis cómo me tenéis que haber dejado pasar? Esto, si queréis, ahora lo hablamos, ¿no? Pero en ese momento, comparando las vueltas, Leclerc, perdona, Norris era seis décimas más rápido que Carlos. Le estaba cogiendo a una velocidad, era alucinante. Tú haces treinta y ocho, perdón, treinta y siete seis, yo hago treinta y siete cero. Tú haces treinta y siete cuatro, yo treinta y seis ocho. Seis, 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 cero seis, cero seis. Madre mía, qué ritmazo tenía Norris. Ese coche va bien, ¿eh? Ese coche va muy bien. Para mí las diferencias son seis décimas McLaren a Ferrari, cuatro décimas Mercedes a Aston Martin. En el momento prime de la carrera de cada uno. Este gran premio en el que Ferrari no ha traído mejoras, Aston Martin ha traído mejoras para la pista en sí y McLaren ha sido el que más ha traído, creo, Roldi, que ha habido un cambio, ha habido un clic. Y esto es importante, ¿eh? Vamos a... Hoy va a ser un cortito y al pie. Cortito y al pie. Hoy va a hacer honor a su nombre. Vamos a cortar en menos de treinta minutos, treinta y cinco. ¿Y vamos a hablar? Sí. Y vamos a hablar. ¿Se viene ya el primero? Sí. Venga, que saludo. Dale. Espera, espera, tranquilo. De Carlos Sainz, de Fernando Alonso, de Luis Hamilton y su salida, de Luis Hamilton y su carrera, de los Stewards. ¿Por qué suspiras? ¿Qué te pasa? Porque creo que... Dicho lo cual, Javier Rubio, maestro, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué paraje tienes ahí? Sí, hoy tenemos otro escenario, sí, sí. Y por lo menos al aire libre. ¿Cómo estáis? Está el águila ese, el águila que subiste, que ha subido hoy. Está ahí. ¿Eres tú? ¿Eres tú el águila ese o no? Eso ha sido esta mañana. Hoy tenía el día libre y me he ido a campo a hacer fotos. Oye, noticia de última hora. Tú que estás siempre tan bien informado del entorno Sainz. Sauber reconoce que quiere a Sainz para este año. No es el Audi del futuro, ya es. Sauber, queremos que vengas ya, Carlos. ¿Por qué se nos agota el tiempo? Bueno, es que yo creo que Audi lo que está haciendo es adaptarse a las circunstancias, ¿no? El mercado relaciona unos con otros y todos dependen también de unos de otros. Igual que Sainz depende de Red Bull y Mercedes, que lo ha dicho claramente. En Sauber se han dado cuenta que tienen que esperar. Y que posiblemente puedan esperar. De hecho, lo que decíamos, y lo mantengo efectivamente, Audi tenía un plazo para Carlos Sainz. Y normal, por otro lado. Y al final ese plazo, pues Carlos no sé lo que habrá hablado con ellos, pero les ha debido explicar. Chicos, tenéis que entender que quiere un coche ganador. Y ellos han dicho, tenemos que entender que te queremos a ti. Y entonces tenemos que adaptarlos a las circunstancias. Yo creo que Carlos lo tiene complicado para Mercedes y Audi. Perdón, para Red Bull y Mercedes. Está muy complicado. Y quizá también lo sabéis vosotros, pero por lo que hemos visto en estos últimos meses, ha ido oscilando la cosa. Esto es un tema móvil, ¿no? No es un tema que esté fijo. Incluso los interesados pueden cambiar sus plazos, pueden cambiar sus situaciones. Y yo creo que ahora mismo, por ejemplo, pues Red Bull está menos fácil. Pero a lo mejor está dentro de semanas mejor. Pérez el otro día hizo una carrera bastante mala. Si hace tres o cuatro seguidas, ¿qué puede pasar con Pérez? En fin, que es un tema que Sauer Audi, que hay gente que nos dice, no, es que es Sauer. No, no, es que es Audi. Vamos a ver, esto es Audi. Yo creo que han dicho, queremos a Carlos, es el mejor piloto del mercado disponible. Y vamos a ver si se puede esperar. Que a lo mejor también Audi en un momento de Audi dice, hasta aquí hemos llegado. Pero han dicho claramente que van a intentar esperar a Carlos. Lo ha publicado nuestro compañero y amigo Jesús Balseiro de AS. Roldi, no sé si lo has visto. Mercedes está visionando a Carlos y a lo mejor la decisión no es en semanas, es en meses. Lo he visto, lo he visto. Además ha estado bien porque hemos estado Crack Michael y Balseiro en Miami también. Hemos comentado el tema. Yo creo que todos coincidimos en que Carlos Sainz se merece un asiento potente. Yo creo que se merece un asiento que le permita pelear, seguir peleando por podiums y por victorias. Otra cosa es que el mercado está complicado. Hay un tal Antonelli que está muy encerado con él en Mercedes. Pero yo creo, yo creo que el puesto de Carlos es el de Red Bull. Ok, Checo tiene sus virtudes, evidentemente, diversas, especialmente en pista. Pero yo creo que el sitio de Carlos es Red Bull. Esperar a ver qué pasa en el 26 con Max, si quiere seguir o no, qué tal funciona ese coche. Y además yo creo que a Carlos le motiva especialmente poder volver a competir contra Verstappen, que ya lo hicieron en 2015 en Toro Rosso, y con un poquito de adaptación, pues demostrar que puede volver a estar cerca como estuvo de Max Verstappen. Yo creo que para mí esa es la que más me encaja y la que, desde mi punto de vista, ojalá fuera así, ¿no? Porque yo creo que Aston Martin va a pegar un subidón, no me cabe duda, al 25 y 26. Y si tuviéramos la oportunidad de ver a Carlos en un coche competitivo como ahora, pues seguiríamos, ¿no? Todavía mejor con un escenario para en España maravilloso. ¿Tu titular es las acciones de Pérez Bajan, las de Carlos Suben? Yo creo que sí, yo creo que sí. Chicos, tenemos aquí al segundo de los cracks y quiero ya poner, es que esto es cortito y al pie de verdad, pero rápido. Voy a dar entrada, sí, sí, voy a dar entrada al siguiente crack, pero ya lanzo el tema. Ya lanzo el tema y es... Luis Hamilton en la salida. Y la no investigación. Fabio Marchi, buen giorno. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Por fin, por fin. Menudo tema para empezar. Muy bien, muy bien. Te ha tocado el bueno. Primero de todo, disculpas por mi ausencia en los últimos cortitos y al pie. No me lo voy a perdonar nunca, pero es que no podía. No podía, en serio. Lo siento. No pasa nada, amigo. No pasa nada. ¿Qué hacemos con Hamilton? ¿Alguien entiende algo? Mira, está hablando con Juncadella hoy. Que como sabéis, tenemos también un podcast juntos y hablamos muy a menudo. Yo no entiendo nada. Yo reconozco que tengo casi 60 años. Casi. Estoy más cerca de los 60 que de los 0. Con lo cual estoy ahí. Y llevo en esto de las carreras unos cuantos añitos. No entiendo nada. Cada vez entiendo menos. No sé cómo es posible que una acción así ni se investigue. No sé cómo... ¿Cómo lo veis? Por aquí la tengo. A ver. Bueno, yo recuerdo salidas y todos los que se han pasado en el interior. Se puede exculpar por lo que sea, por neumático frío, por cualquier historia. Pero es que tienes que sancionarlo. Porque es que si no, te ocurre lo que hizo Checo Pérez el domingo. Como dijo, aquí barra libre, yo tiro. O sea, estuvimos a centímetros de que los dos Ferrari se quedaran fuera de la pista. ¿Lo veis como estamos sancionando según la consecuencia? No como la acción. Es que es terrible. El problema es que entre tanta regla yo creo que se nos ha acabado la razón. Lo obvio. ¿No? El sentido común. Que esto tendría que ser sentido común. O sea, ¿ha penalizado a otros pilotos una acción o era posible infracción? La respuesta es sí. Pues ya está. Merece una penalización y punto. ¿No? Y luego lo que tardan los comisarios... Bueno, allí es que no hicieron nada. Pero es que en la carrera... No sé si os fijasteis lo que tardaron en anunciar la investigación del Magnus en Sargent. O sea... Para que veáis... Esa es otra, ¿eh? Que es que las cosas las tienen que solucionar rápidamente y de forma más fácil. Que es lo que yo creo que debe pedir Alonso hablando con Sulayem y otros pilotos para que a partir de 2025, cuando se hagan unas nuevas reglas del Código Deportivo, imagino que serán mucho más sencillas. Pero lo que he repetido muchas veces en este cortito del Código Deportivo, que las reglas de los comisarios están para hacer justicia, no para hacer injusticia. Y últimamente se está haciendo más injusticia de lo que se ha repetido. Están presionados. Si lo llega a haber hecho Alonso, si lo llega a haber hecho Alonso esa salida, se le hubiera penalizado. Sí. Es que yo lo que he visto este fin de semana, y no es el primer fin de semana, es cosas que chocan contra la lógica pura y dura, ¿no? Y cuando la lógica no encaja, tienes que pensar que hay algo más. Es decir, en una Fórmula 1, que lo hemos hablado aquí mucho, y con el tema de Fernando y Carlos en Sangay. En una Fórmula 1 que cada mínimo detalle, investigación, investigación, investigación. Hasta cosas chorras, con perdón, pero cosas absolutamente gilipollezcas. Y de repente, una salida de un tío que se lleva tres por delante, ni se investiga. Ya te choca. Ahora, el tema de Carlos, vamos a ver, Piasti le echa afuera, y le toca el neumático. Y Carlos hace un adelantamiento muy apurado, muy apurado, como tantos hay en la Fórmula 1, y toca un pelín en el alerón. A uno y se le investiga, y al otro se le sanciona. Lo del álbum, con el álbum, la sanción de Stroll. Absurda. Es que los comisarios el otro día no tenían ni puñetera idea. O ya tienes que empezar a pensar en el caso de los españoles, y esto lo que digo ahora lo dejo como hipótesis, porque Fernando no es tonto. Y Fernando, cuando hablo de los españoles, yo a Fernando no lo considero tan simple como para acoger ese victimismo que es muy subjetivo. Bueno, pues, hablando con Pablo de Iota, que es colaborador nuestro en el confidencial... Lo he leído, lo he leído. Bueno, es que lo que no has visto es que hoy Pablo de Iota ha puesto en Twitter la lista de los españoles presentes en comisiones FIA. Y es una lista interminable. O sea, España tiene un poder tremendo en la FIA. Hoy el CEO de la FIA se ha alargado. En la FIA está pasando algo. Entonces, ¿es, digamos, el lobby español fuerte en esta Fórmula 1 ahora en la Federación Internacional? ¿En la FIA está pasando algo? Javi, explícame eso, por favor. Sí, contextualízalo, que no se entiende. Bueno, lo estáis viendo algo. Lo estáis viendo. Hay una pelea terrible entre un sector de la Fórmula 1 y otro fuera de la Fórmula 1 contra Ben Sulayen. Ben Sulayen ha sido un extraño para el lobby que ha funcionado en la Fórmula 1 toda la vida. Es posible que sea un magestor. Es posible que sea autócrata. No tengo ni idea. Es posible que sea un desastre como presidente. Porque se le ha ido mucha gente ya. Pero hay un apoyo muy importante de la Federación Española a Ben Sulayen. Y ahí están, lo podéis ver en Twitter, si vais a buscar el tuit de Pablo de Iota, los españoles que están en la FIA, en comisiones. Es tremendo. Yo nunca había visto nada parecido. Entonces, ¿es lo español un poder fáctico ahora a torpedear? Porque yo, sinceramente, no lo entiendo. La sanción de Fernando Alonso fue una chorrada en Australia con una argumentación que ya no reímos aquí de ella. Pero es que la de Carlos Sainz el otro día, es que ya es un insulto a la inteligencia. O sea, decir que podría haber sido una lucha... Que le andan atacando a Sainz y Alonso, ¿no? Yo estuve el otro día con Carmelo, el vicepresidente de la Federación Internacional de Automovilismo. Bueno, no sé. O sea, vamos a ver, esto lo dejo y yo no soy, lo digo aquí, partidario de estas teorías de la conspiración. ¿Vale? Pero vuelvo al principio y acabo con esto. Cuando la lógica no encaja, dices, tiene que haber aquí algo lógico. Porque si no nos entiende esta aberración de las sanciones, y joder, es que los españoles están constantemente machacados. Es que lo de Fernando dos veces seguidas con la máxima sanción. Pero Hamilton se hace pilla a tres tíos como si fuera una bolera. No pasa nada. Piastri lanza a que Sainz fuera. No pasa nada. O sea, le quitan cinco segundos absurdamente y un punto del carnet. Pero la, y acabo, la resolución que dice, podría ser una lucha fantástica, dura y bonita y tal, si no hubiera tocado con la rueda un poquito el laderón. Perdón. Y le pegaste un trastazo a Carlos en la rueda y le sacas fuera. ¿Qué hace falta? ¿Un torpede a un coche? Es la falta de lógica, ¿no? Se penaliza el arriesgar. Se penaliza el que haya acción en pista. Y eso no puede ser, ¿no? O sea, yo creo que todos los movimientos tienen que ser limpios. Pero si vas al extremo, es normal que pueda haber contacto o que un piloto se tenga que abrir un poco más o un poco menos, ¿no? Pero lo que no se puede analizar de distinta manera es un momento tan crítico como la salida en la que se han puesto sanciones ejemplares, como cuando Román Grosjean se llevó a media parrilla por delante y estuvo a punto de decapitar a alguno en el accidente de la salida de Bélgica y se ponen sanciones ejemplares para que no puedas ganar en la primera curva lo que no has ganado en clasificación. Bueno, pues Hamilton se pasa. Si lo hace cualquier otro piloto, no Roldick si lo llega a hacer a nosotros. Carlos el año pasado en Australia. Carlos en Australia el año pasado. Exacto. Si tú te pasas, si ese movimiento lo haces troll, van a por él. Otra cosa, porque es que yo ya dudo si efectivamente lo he visto yo solo o me lo he imaginado. En la carrera al sprint, que lo de Magnussen es una cosa impresionante. Dentro de la actuación impresionante de Key Magnussen, hay un momento que él se salta la chicane en esa defensa con Lewis Hamilton y Lewis Hamilton dice por la radio, se ha saltado la chicane y ha ganado tiempo. Y a los 20 segundos o 30 o un minuto y medio, le meten 10 segundos a Magnussen por ganar venta, por ganar tiempo. En una chicane, en la que tú ensucias las ruedas, es la parte más lente del circuito, son 80 km por hora, te saltas la chicane, no ganas ni medio segundo. O sea, medio segundo ni en tus sueños ganas. ¿Vale? Porque tienes esa curva y luego en la 16 entras lento con las ruedas sucias y aceleras tarde. O sea, en tu sueño ganas medio segundo. ¿Es verdad o es que yo me lo he imaginado que se queja Lewis Hamilton y al minuto le clavan 10 segundos a Magnussen? Por saltarse la chicane y ganar tiempo. Yo no lo vi. Es que yo ya dudo que lo haya visto. Alguien me lo puede confirmar porque es que... Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención es que la Fórmula 1 ha subido el vídeo del toque cuando hay esa bolera provocada por Hamilton y lo titulan como el toque de Stroll con Norris. Pero vamos a ver que se la ha llevado Hamilton por delante, que Hamilton ha dado a Fernando, Fernando ha dado a Stroll y esto ha dado a Norris. Pero vamos a ver, ¿por qué protegéis a Hamilton? ¿Qué está ocurriendo? O sea, yo no voy contra nadie, pero es que estamos viendo algo bastante absurdo, ¿no? Lo que hablábamos de que... Vamos a ver, si vas a intervenir... Ya hemos hablado, yo soy patriario de que haya un alto grado de tolerancia, pero tampoco puede ser la ley de la selva. Pero si vas a intervenir en todo... Coño, intervenir en todo. Pero es que hay casos en los que no se intervienen con otros mucho más benignos, que sí se hace, pero es que una vez que intervienes, como en el caso de Sainz, es que ni siquiera hay la mínima coherencia. Es decir, o entramos o no entramos. Si entramos, por lo menos un criterio. Pero es que en el caso de Sainz, y no es porque es español, lo de Stroll fue una vergüenza que a Stroll le sancionara. O sea, si tienes en cuestión de un minuto y medio una maniobra muy parecida, una ni la investigas, la otra la sancionas. Joder, pero vamos a ver. Durísimo. Si es que eran casi iguales. Vamos. Nos quedan... Y perdón por los tacos. No, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, ya sabes, mientras no digamos según qué cosas, se puede decir palabras. Chicos, cortito y al pie. A saco Paco. O sea, Miami ha dado para muchísimo. Hemos entrado fuerte con el tema primero Carlos, luego penalizaciones. Y tenemos aquí al siguiente Crack, que evidentemente, claro, tendrá que opinar también. Bueno, va a hacer lo que él quiera, así que le presento y que él haga lo que le dé la gana, básicamente. Crack Michael, buen giorno. ¿Cómo estamos? Buongiorno. Buonasera. ¿Cómo estás? ¿Tú, tí? Sin polémica. Sin polémica. Y no quiero líos hoy, ¿eh? No quiero líos. Sin polémica soy. No quiero líos hoy, pero... Que luego se lía. Oiga, sí, sí. No quiero líos hoy, pero... Pero... ¿Cómo le ha gustado a Crack Michael el famoseo, tío? Le tenías que ver en Miami. O sea, estaba con que si con Camila Cabello, que si... Bueno, con Trump. ¿Con quién más te vi ahí? ¿Con Ozuna? ¿Hace su foto con Trump? ¿Con Ozuna? No, le mandé. No, con Ozuna no, con Ozuna no. Pero sí que me hice un selfie con Camila Cabello, porque a Camila Cabello le gusta mucho a mi hija. Entonces, yo no me hago selfies en general con nadie, por sistema. Pero, bueno, a veces de farra con amigos, determinados selfies de otro tipo, pero no para... Y entonces, se lo mandé y le hizo mucha ilusión. También tengo que decirte, tengo la sensación que toda esta gente hispana, sin ánimo de polémicas, hablan español para vender discos. Porque es que, claro, le digo, Camila, Camila, oye, porque, claro, tenéis que ver la primera foto que hice. Porque la historia es que hay alrededor profesionales del selfie, selfie fans, que llamo yo de la Fórmula 1, que van con una tensión increíble y que todos los selfies le salen bien. Yo me hice un selfie a mi ritmo, mientras otro le pedía por otro lado. Total, el primer selfie son mis zapatos, ¿vale? Es un desastre. Es una foto que tengo magnífica. Y entonces le digo, pero perdona, Camila, ¿puedo repetirla? Que no me ha salido bien. Y me dice, for sure, no problem. Digo, pero me cago en 10. No te apellidas, Camila, y eres cubana. No, es americana, pero vende muchos discos porque es latina. Bueno, pues esto funciona así. Muy amable, se hizo el selfie. Y no, pero de los famosos, a ver, es lo que he escrito en marca, que nosotros que nos gusta la válvula, de hecho, mira, discutí en la sección de souffle que tenemos en el partidazo, discutí con eso de Antonio, que Antonio decía que los famosos estos eran unos medio bobos, casi todo, que, bueno, que salió uno en Dazón que estaba en dudoso estado, diciendo cómo me gusta mi Tesla y no sé qué, bueno, ese tipo de cosas. Pero a la gente le entretiene. A mí, por ejemplo, me hizo gracia ver a, que no es tan famoso, Anthony McKee, que es el nuevo Capitán América. Pues que tiene una serie que yo he visto en Disney+. Y no solo a mí, a los zanahorios de Aston Martin le pidieron una foto y se hizo una foto con todos ellos. Yo pensando, a ver si este hombre ahora le va a agafar con el escudo de Capitán América que va a estrenar una película como en dos meses, a ver si le va a agafar y le van a animar las paradas. Pues se hicieron la foto en la parrilla. O sea, yo no veo mal, sinceramente, que en un viernes entre libres y calificación del shot-out haya un concierto de China, aunque sea miniconcierto. Oye, es un atractivo. O sea, yo sé que a veces, efectivamente, las tandas, el olor a la gasolina, sí, si a todos nos gusta eso. La curva no sé qué, sí, vale. Pero eso, lo que hace Miami, que es ese pack de show y Fórmula 1, cuando lo ves desde casa, dices, hay el circuito, hay no sé qué. Pero cuando estás allí, te lo pasas bien. Está bien, está bien. Tú lo que querías es ir y punto, ya estabas. Dilo. Y quería ir también, por cierto. Muchos de los VIPs, evidentemente, no saben mucho de Fórmula 1, pero qué más da, van a disfrutar de un evento deportivo brutal y hay un ambiente de felicidad, de pasarlo bien, que se mezcla con la alta tecnología, con el riesgo, con un deporte histórico, que a mí me de comparto contigo, Crack Michael. Sí, pero hay una cosa. Una alegría. Permítidme que coja y me acoja a las palabras de Verstappen para equilibrar un poco, ¿no? A las que dijo en Las Vegas cuando dijo, vale, está muy bien todo esto. Y yo creo que todos lo compartimos. Pero no descompenses lo que es la pista. Y cuando llegamos a la pista, vuelvo al tema de antes, te cargues a la acción en pista, que es lo importante. Te estás cargando el espectáculo principal. Me puedes poner un voltorio muy divertido, muy bonito. Pero si luego vamos a la pista, joder, no hagas cosas como las que estamos viendo últimamente, porque te cargas la Fórmula 1. Tenemos cosas que son... Javi, esta carrera. O sea, fía aparte, sanciones aparte, que nadie entiende nada. Bueno, ¿no lo entiendes? No, 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 no. Sí. Hemos tenido suerte, hemos tenido suerte un poco, y no creo que en esta carrera, ¿no? Que nos ha dado un poco de oxígeno. Yo me refiero a que... Joder, hasta hoy fallecía Vilenev. Yo no voy de purista, pero hemos visto otra vez el duelo de Vilenev y Arnú, que ha sido mítico en la Fórmula 1. Bueno, yo no voy a decir que hoy se permita eso, pero no te cargues lo importante. Muy bien todo lo que está montando Liberty, que lo quiere montar en Madrid, y si la gente ayuda, fantástico. Pero no a costa de que lo que de verdad importa se acabe asfixiando. Yo me voy a quedar con las palabras de Silvia Bellot, que me dijo una vez, cuando ella estaba dentro de una decisión polémica que le tocó, y después de esa decisión hablamos con ella, le pregunté y me dijo, es que tú no sabes lo que hay ahí dentro. Es que muchas veces nosotros estamos tratando de convencer algo que vemos clarísimo, y hay personas muy mayores dentro de la federación que lo ven a kilómetros de distancia y al final se impone su criterio, por lo que sea. Entonces, yo creo que ahí choca, Javi, el que haya una generación que vea lucha dura pero limpia, y una otra generación que dice, no, es que la norma dice que si pones una rueda hay que sancionar, y al final nos cargamos el espectáculo. Ahora mismo hay un piloto que, de aquí a un año, está casi prácticamente un año, solo le quedan dos puntos de licencia. Que es increíble, que es Magnussen, que sí, que las ha liado, pero moderemos, que esto es un espectáculo, no nos carguemos la historia. Pero también te digo, ahora hay una mezcla de intereses ahí que son difíciles de explicar, pero esto viene de que la comisión de la F1, donde están los equipos, ha pedido mano dura. Entonces la FIA les da mano dura. Pero hay que tener un poco de coherencia. Resulta que, efectivamente, Piastri no, Sainz sí, Checo no, Hamilton no, lo citaba Javi, lo de Stroll, ganancia por ir por fuera, si le saca el otro leche. O sea, es que el piloto asesor ya no va a ir por fuera. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es que ha entrado un comisario que lleva dos carreras de gloria, que es el titular, Nick, bueno, es Nick Sey, me parece que se llama. Setti, creo que es. O Setti, Nick Setti. Bueno, pues Nick Setti, pues, se ha cogido la bandera de la dureza y luego Vita Antonio Liucci, Vita Antonio Liucci, le hemos visto correr, piloto, corajudo. Pero que no pinta nada, Crack, es buen amigo mío. No pinta nada. He estado con él. He estado con él. He estado con él. Le conozco de la época mía de Forsyth. ¿Y qué te decía? Escucha, que no, que le están ahí para decir su opinión, pero puede decir cualquier otra cosa porque no le van a hacer caso, que ese es el problema un poco de lo que hay en la FIA. Yo no sé quién decide, no sé qué poder tiene y en base a qué, porque al final tenemos un reglamento que carrera tras carrera se demuestra que no sirve prácticamente de nada porque las sanciones son a criterio del director de carrera y es un criterio muy poco predecible, básicamente, ¿no? Pero ahí Liucci, el hombre, pues oye, está ahí, está bien, pero de él no depende ninguna sanción. Pero una cosa, las sanciones, no sé si estáis conmigo, igual estoy equivocado, pero no creéis que una vez se aplica la sanción, que es un poco lo que decía Carlos en pista, que decía, me da igual si sancionan a Piastri pero que me devuelva posición, ¿no creéis que tendría que ser algún sistema más rápido tipo MotoGP, que lo hacen mucho, que enseguida en el dashboard le pone devuelve la posición y prácticamente no hay sanciones de segundos, sino que devuelven posiciones constantemente, pero al momento, al momento, yo no creo que sea tan difícil de hacer eso porque cuando tú eres un science que Piastri igual debe ser sancionado, si esperas 10 vueltas a que lo penalicen, tú ya has perdido todos esos segundos durante esas 10 vueltas y ya se te ha escapado el tren de arriba, ¿sí o no? Entonces, a mí lo que me gustaría es una Fórmula 1 más ágil de decir, me ha jodido en la curva 6, pues en las 7 ya la hacía diciéndole devuélvele posición. Totalmente, ¿no? Para eso necesitamos comisarios imparciales, es que luego, es que hay muchas presiones en Fórmula 1, entonces cuando un equipo... No, por eso digo que los propios equipos querían mano dura y ahora se están asustando. Es que aquí hay muchas cosas que intervienen. A nivel deportivo, es que estamos subiendo el nivel, es que tenemos a Fernando Alonso que aclama a que no se arbitra igual a los españoles respecto al resto y he visto comentarios muy feos de la afición que al final estamos elevando el debate. Luego, Aston Martin protestando la decisión de China. Se alarga un gran premio la decisión anterior. Un Mercedes, un Toto Wolf que manda a sus abogados cada vez que hay un problema van corriendo a dirección de carrera con todas las cámaras detrás y hace un show. Es que, fijaos, todo lo que montamos cuando los comisarios deciden, yo creo que los comisarios están muy, muy presionados por eso. Lo que dice Fabio, que puede que tenga razón, yo en Fórmula 1 veo que no van a actuar así porque es que les tiemblan las piernas, porque no van a decidir igual contra Astrol o contra Macriusen que contra Hamilton. ¿Seguro? Yo os aconsejo que simplemente por pensar, ¿vale? Que leáis el artículo de Pablo de Villota. Porque podrás decir, bueno, puede ser demasiado fantasioso, da que pensar. Y a mí me da que pensar que Fernando el otro día fuera tan directo al argumento de la España. Que además, Fernando conoce muy bien a Ben Sulayen. Estoy especulando. Dudo mucho que Fernando no haya hablado con Ben Sulayen después de las dos sanciones que ha tenido. Acordaos, a Ben Sulayen de que le acusaron hace muy poco tiempo que se quedó en nada de apoyar a Alonso. El año pasado fue en Jetta. Fijaros lo que está pasando por detrás. No, pero es que a Ben Sulayen le han acusado de intervenir a favor de Fernando. Ojo, es que empiezan a aparecer cosas raras que si empiezas a unir los puntos dices que está pasando aquí algo detrás. Algo pasa. A ver, hay una batalla evidentemente intestina dentro de la FIA entre el sector británico y el sector Sulayen. Eso es un hecho. Lo de Ben Sulayen, lo de la llamada de teléfono. Esto lo hemos hablado aquí ya. Todos los presidentes de la FIA han llamado por teléfono a sus comisarios. Todos. Todos. Lo que pasa es que aquí se señala uno. Es curioso que después de que se filtra esa información de una fuente a un medio muy importante, desde ese momento a Fernando le han caído unas sanciones muy bestias. Llama poco menos la atención. Y luego tengo que contaros, te lo he contado en la antena de copia. Y Hamilton el otro día ni le tocan. Ni le tocan. Sí, es por poner el contraste. Y además, ojo, territorio Hamilton en Estados Unidos, cuidado, también. Checo Pérez yendo a por brevas. Territorio Checo Pérez hispano. Son cosas que sigue habiendo en la Fórmula 1 y que también funcionan en ese aspecto. Pero luego, es lo que te decía, yo asistía a esa reunión de Fernando con Ben Sulayem allí en... Porque no estaba solo viendo conciertos y haciéndome selfies con famosos. Entonces, lo que sí que... Lo que... Me sorprendió primero cómo apareció Ben Sulayem, o Javier Ben Sulayem, que entró directamente al hospital de Aston Martin porque le había mandado un mensaje a Fernando Alonso. Y luego salió el propio Fernando que tiene un respaldo que eso le gusta mucho a la estudiante. 100% de Aston Martin. 100%. Lo que pasa es que no es lo mismo tener el respaldo de Aston Martin que el tener el respaldo de Red Bull de Ferrari o de Mercedes. Pero tiene todo el apoyo de su equipo. Y se fueron los tres. De ahí salió Fernando que estaba con la indumentaria de descanso, es decir, con pantalones cortos y chanclas. Se fueron caminando por ese césped artificial. Ya por suerte hacía sombra porque cuando pega el sol no veas. Se fueron andando del hospital de Aston Martin al de la FIA. Estuvieron allí unos 45 minutos. Hay cosas que los pilotos están de acuerdo y que se van a intentar cambiar que es mejorar el nivel de los comisarios. Que están bastante de acuerdo todos en que es muy bajo. Y que no entienden muy bien de a dónde vamos mal desencaminados. Porti, tenemos que avanzar un poquito. Sí, perdón. Nos quedan tres minutos de cortito ya al pie. Cuatro. ¿Solo? Sí, sí, sí. Hasta el 45 nos ha quitado tiempo. Perdona que no es así, es así. Quiero saber vuestra opinión antes porque a mí hay una cosa que me preocupa un poco y es ¿queréis que tiene alguna posibilidad Carlos en Ferrari este año? Lo digo porque estamos en la sexta carrera o que se ha perdido una. Este fin de semana Carlos lo ha hecho todo bien. Quizás la sprint quali podía haberlo ¿no? Le faltó quizás un poco. Lo hizo francamente bien Leclerc pero luego muy sólido en carrera no se le dio bien las circunstancias pero Leclerc que está ya a 15 puntos o 18 o algo así bastante uno del otro ¿hay alguna opción? ¿Crees que hay alguna opción o ya la cosa está complicada y por eso Carlos va a sacar el colmillo todavía cada vez más y no sé ¿quién gustaría saber vuestra opinión sobre esto? Hay que creer ¿no? Yo creo que sí. ¿Por qué no? No es fácil pero hay que creer. Estuvo rápido Carlos detrás de Leclerc Sí, pero quedó por detrás o sea, iba más rápido dijo voy más rápido Sí, pero porque no le dejaron pasar yo tengo la sensación de que si le dejan pasar en esa primera parte de carrera Carlos hubiera dado más guerra a la que ha ido Leclerc Sí, iba más rápido Carlos Si Checo Pérez no le hubiera fastidiado la salida porque estaba segundo cuando se colocó en la curva y no le dejaron pasar Claro, sí Que tiene su lógica ¿sabes? ¿Pero creéis que hay opción? Fabio Porti Yo creo que si hay opción lo que pasa es que como sabemos Carlos Sainz se lo tendrá que luchar más que lo que tendría que luchar solo Charles Leclerc porque en situaciones en las que esté detrás pues en muchas ocasiones no le dejarán pasar y por eso para que no te pase eso tienes que estar delante y pues le fastidió Pérez si Pérez no lo hubiera fastidiado en esta carrera Carlos Sainz le hubiera recortado puntos a Leclerc y en la siguiente pues tendrá otra oportunidad Carlos y en eso me agarro Sobre todo la clase la clase yo tengo la sensación de que Leclerc que es pum o sea es altibajos y ahora Leclerc lleva tres carreras muy fuerte en clasificación y en el ritmo de carrera y Carlos tiene que estar esperando ahí para hacer una buena clase y clasificar por delante porque el ritmo que estuve mirando justo cuando paraba Leclerc Carlos es más rápido una dos décimas llega a ser cuatro décimas pero ya empieza a quitarse combustible es decir el equipo le va a dejar pasar porque sea una o dos décimas más rápido que Leclerc buf si tú vas más rápido tienes que ser casi medio segundo para que el equipo es imposible ser más rápido el otro día de condiciones medio segundo es imposible es muy difícil pero el otro día Carlos fue segundo en la curva ¿vale? era segundo en la curva le jorobó Pérez se puso detrás de Leclerc no le dejaron pasar su parada en boxes fue un segundo punto uno un segundo punto dos más lenta que Leclerc ¿vale? un poco se habla eso estaba en llevado un coche estaba en llevado un coche parecían que madre mía cojo llevaba un coche cojo a Verstappen ¿vale? y Leclerc no le alcanzó y Carlos acabó a uno punto dos de Leclerc o cuatro es decir prácticamente lo que Carlos perdió la parada en boxes ¿vale? fue la diferencia que le sacó Leclerc en la meta si Carlos pasa delante de Leclerc en carrera otro día Carlos era más rápido que Leclerc y si hubiera pasado segundo ya en los Isis vale pero si Carlos hubiera tenido la oportunidad con ese ritmo de presionar a Verstappen desde el principio si Carlos no hubiera tenido esa sucesión y no estoy hablando de hechos subjetivos que se le vino todo en contra ya te pasan te quedas cuarto tienes que pasar a Piastri pero luego también a tu compañero Carlos el otro día fue más rápido que Leclerc en conjunto y llegó prácticamente pegado a Leclerc a pesar de todo lo que Leclerc tuvo a favor mira yo voy a hablar con Carlos de si por acabar la pregunta la pregunta si no simplemente decir que para mí también es lo típico como digo siempre ponemos el post-it en la pared y a ver qué pasa yo creo que según avance de la temporada en situaciones en las que va a haber que elegir entre un piloto y otro va a caer la moneda a favor de Leclerc y quizá la gente lo entienda porque dicen es el que se queda simplemente una cosa hablando con Carlos después de la carrera le pregunté le dije oye pero entonces estamos de acuerdo en que es una mala decisión quedarse a esperar una posibilidad de coche de seguridad si ya te ha sido largo espera tributas más claro sigue con la apuesta ¿por qué no siguen con la? entonces me respondió hombre Bachhan me dice bueno me refiero te refiero a Posteriori y dice sí Posteriori se puede decir eso claro claro que salió mal pero si nosotros resulta que nos hace el undercut Norris acabamos sextos la carrera me dijo me puso como ejemplo esto es la discusión de siempre esto es la 33 de Fernando en Mónaco ¿qué más da el sexto si puedes ir a por la victoria? ¿qué gaita nos importa perder tres puntos o cuatro si puedes ir a algo más? pero ¿qué pasaba? que si tú vas a por la victoria de verdad ¿quién es el damnificado? está muy claro es que tienes que ser más rápido que Leclerc y hacer una estrategia distinta que Leclerc para ganarle y todo esto engañando al equipo y tener suerte y tener suerte que no lo tuvo en la primera curva es terrible ¿qué ibas a decir Fabio? ¿qué ibas a decir algo? te digo que no sabes si va a pasar el Sipicard tampoco claro si sabes que va a pasar claro que te vas a ir largo seguro ibas a esperar lo que quieras pero no pero pero es hacer una práctica por si o sea a safety tirar a safety sabes lo que te digo o sea si te la apuestas todo al safety pero si no sale pues dices vale pues no pasa nada os cuento algo chicos este fin de semana descansamos la semana que viene tenemos Imola y Aston Martin confirmado por Fernando va a traer mejoras huertes así que os emplazo si os parece al martes para hacer el costito ya al pie previa a Imola y hasta entonces pues nada que seáis muy felices y que tengáis un fin de semana oye que en Iwi se ha reunido vuelve Fabio a las carreras vuelve Fabio vuelve Fabio ya vuelvo en Imola nos comemos una pizza o algo por ahí ole ole si 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 sotopaso vuelve si si la verdad que nos vamos a pasar bien no no bien bien igualmente amigos no dejéis de escuchar pinchar el podcast pinchar el podcast COPEGP tenéis que buscar COPEGP leer a Javier Rubio en el confi leer a Fabio Marchi en el mundo deportivo por ti hay que seguir en todos los lados porque es el number one el fenómeno increíble está en todas partes por ti ya que estáis aquí pues me veis y punto bueno pues oye déjame ya que tiene la morcilla que ya nos gusta a todos que este fin de semana tenemos el WEC en SPA la pre de Le Mans ahí está carrera completa ya tenemos españoles ahí también que hay más españoles muy bien donde los VIP ni llegan oye un colega tuyo un colega tuyo bueno amigos no que decir colega de Roldán de vlogs que se os quiere adiós chicos bendiciones hasta luego abrazo chao